La Embajada de la República de Indonesia, en coordinación con la Universidad Tecnológica de Panamá, presentaron en el Salón Rosendo Taylor dos películas, Cinco Centímetros y Tropas de Arcoíris, que descubren el modernismo, la cultura y la belleza de ese gran país de Asia-Pacífico. Ambas películas fueron presentadas con el fin de que la comunidad universitaria conozca más a fondo las costumbres y tradiciones culturales de ese país, a fin de que docentes, estudiantes se interesen y participen del concurso de ensayos sobre Indonesia. Correspondió a la señora Yomi Ayu Lastari, jefa de Cancillería y de Sección de Asuntos Políticos de la Embajada de la República de Indonesia, en Panamá, dar las palabras de bienvenida. Porque estamos muy lejos entre Indonesia y Panamá, entonces con esta película ojalá que las personas en Panamá puedan saber Indonesia mucho mejor, porque antes indonesian conocen menos que podemos formar Panamá, entonces ojalá que sea como un principio o primera etapa para acercarnos. Es el objetivo de este programa. Promocionar Indonesia. Sí, también tenemos un ensayo, un discurso de ensayo que por fin, el premio es para viajar a Indonesia, la Embajada va a pagar todos los gastos, entonces si quería saber sobre este ensayo sobre Indonesia, entonces puede llamar a nosotros para saber más y qué son los requisitos para tener esto, pero ojalá que haya mucha gente que sea interesante en aplicar en este programa. Por la UTP estuvieron el doctor Alexis Tejedor de León, vicerector de investigación, posgrado y extensión, el magíster Ricardo Reyes, secretario general, la ingeniera Brenda Serracín, coordinadora general de los centros regionales, la ingeniera Aris Castillo, directora de relaciones internacionales, decanos, directores y estudiantes. El doctor Alexis Tejedor manifestó que se ha tenido la oportunidad de recibir al embajador Budi Santoso y conversar sobre la labor de impulsar juntos en beneficio de la educación, la cultura y las oportunidades de desarrollo para la comunidad universitaria. Finalmente, el doctor Tejedor invitó a los docentes y a los estudiantes a inscribirse en el concurso de ensayo sobre Indonesia. Hoy tenemos este evento de gastronomía y de películas de Indonesia, que básicamente busca dar a conocer más sobre Indonesia a la comunidad universitaria, porque también tenemos abierto un concurso de ensayos sobre Indonesia, que básicamente también la idea es dar a conocer más, hacer que la gente lea, que se ilustre sobre Indonesia, que busquen sobre este país y escriban ideas sobre las relaciones que podríamos entablar con ellos. El concurso está abierto no nada más para Panamá, sino también para Nicaraguas, Honduras y Costa Rica, porque el embajador básicamente es un embajador que está aquí, pero que pertenece a los cuatro países.